Te contábamos hace un rato nada más, si estacionaste mal o estacionaste bien, pero te llevaron el auto, no tenés posibilidades de discutir hasta que llegues al juez. Ahora, antes de ese momento, ya tenés que pagar. Sí, hay que pagar más a partir de hoy. Arelma Girena está en un lugar que cada vez que tenemos que ir es porque ya tenemos el dolor de cabeza. De eso se trata efectivamente, Lourdes. 580 pesos es la nueva tarifa. Desde hoy se está cumpliendo los que vienen a retirar los automóviles. Recordemos que desde las 7 de la mañana están realizándose acarreos. Desde esa hora hasta ahora han sido aproximadamente 30 automóviles los que fueron traídos a esta playa. Otros serán los que llegan a otras de las playas de la ciudad de Buenos Aires. Pero son muy pocos los que vienen. Se advierten de que habían dejado el auto y que ahora ya no está. Y a ver dónde lo van a buscar. Bueno, esta es la playa que les tocó. Vienen aquí, salen con un humor verdaderamente de perros. La Guardia Periodística, que estuvo desde temprano, no ha logrado un solo testimonio. Así que imagínense lo que esto debe ser. Lo que también es cierto es que uno primero tiene que pagar el acarreo, estos 580 pesos. Y después protestar ante el juez. Pero que lo que protesta es la multa, no el acarreo. El acarreo ya está, uno ya lo ha perdido. Así que hay que tenerlo en cuenta en el momento de estación en el automóvil. Buenísimo, Ariel. Muchas gracias.